Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Mato. Lamentándolo enormemente, tendremos que entrar en cuestiones personales, pese a que usted nos intente vender desde el minuto uno en esta comparecencia que, aunque usted estaba casada con el señor Jesús Sepúlveda, el señor Jesús Sepúlveda funcionaba por un lado, usted funcionaba por otro y no había ningún tipo de comunicación en esa pareja, lo cual resulta enormemente sorprendente y más estando casado en régimen de gananciales. Pero, bueno, vamos a dejarlo para después, porque yo creo que primero resultará muy interesante, bueno, ilustrarnos acerca de los cargos que ha ocupado usted en el Partido Popular, en la estructura orgánica del Partido Popular. ¿Podría usted referirnos cuáles han sido esos cargos, digamos que por orden cronológico? Pues, me pregunta, ¿no? Le pregunto, le pregunto, sí, sí. Lo he traído una chuletita, pero lo voy a intentar deciso de memoria, más o menos. Yo creo que empecé hace 35 años en el Partido Popular, que empecé en un departamento, incluso en la Alianza Popular entonces, un departamento de autonomía así local, que es cuando se creó y se puso en marcha la intermunicipal y la interparlamentaria. A continuación, en el año, si no me equivoco, 83, me fui a Castilla y León con el presidente Aznar, que fue elegido presidente del Gobierno de Castilla y León. Y estuve en Castilla y León cuatro años. En el año 1991 volví a Madrid, fui diputada en la Asamblea de Madrid durante un par de años y seguía en el gabinete del presidente Aznar. A continuación, fui diputada aquí en el Congreso de los Diputados y fui portavoz de la Comisión de Radiotelevisión Española y también de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Y en el año 98 me nombraron vicesecretaria, perdón, coordinadora de acción sectorial en el partido. Estuve de vicesecretaria de acción sectorial en el partido hasta el año 2003. En el año 2003 fueron las elecciones generales que se presentó Mariano Rajoy y estaba vicesecretaria general del partido Mariano Rajoy. Y en el 2004 me fui a las elecciones europeas, me fui al Parlamento Europeo. Estuve ahí hasta el año 2008. En el año 2008 regresé otra vez a congresos diputados. Y en el 2000, del 2011, desde el 2009 al 2011, pues hice, fui coordinadora, fui vicesecretaria de organización del partido y directora de la campaña de las generales del 2011. Más o menos creo que eso es lo que, se me habrá saltado algo, a lo mejor alguna fecha. Coordinadora de Participación y Acción Sectorial del Partido Popular. Porque, en el fondo, yo le he preguntado por cargos orgánicos en el partido. Usted me ha hablado de cargos institucionales en el Parlamento de Castilla y León, en la Asamblea de Madrid, aquí en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es la función exactamente de la Coordinadora de Participación y Acción Sectorial del Partido Popular? Pues, mire, lo que hacemos básicamente es las reuniones con los sectores sociales. En este momento, el que me ha sustituido en esa responsabilidad lo llama ruta social. Es decir, nos reunimos con todos los sectores sociales para explicarles lo que hace el partido, para pedirles opiniones y para debatir con ellos las cuestiones. Y también, otra cosa muy importante, pues las actividades sectoriales que hace el Gobierno, en esa etapa que estábamos ya gobernando, pues se trasladan a las distintas comunidades autónomas, a las distintas provincias. Básicamente es lo que hace un coordinador sectorial. Luego fue usted coordinadora de organización del Partido Popular entre los años 2003 y 2004. ¿Cuáles eran las funciones? Pues las funciones de un coordinador de organización son más bien, como somos un partido, usted sabe que somos el único partido, que yo creo que es el único partido que es nacional, lo que hacemos es coordinar la actividad del partido en todas las comunidades autónomas. También cómo pueden participar los afiliados y los militantes. También trasladamos los debates que se hacen con los diputados para las distintas comunidades autónomas. También empezamos a preparar los programas electorales, que es el contrato que hacemos con los ciudadanos y que no se prepara de un día para otro, sino se hace a lo largo de los cuatro años, y para rendir cuentas de lo que hemos cumplido en este programa electoral. Esa es la actividad de un coordinador o de un vice secretario de organización. Cuando usted era coordinadora de organización del Partido Popular, Jesús Sepúlveda, ¿qué cargo orgánico tenía el Partido Popular? Pues yo creo que él siempre ha tenido cargos, empezó antes que yo en cargos orgánicos, yo creo que siempre ha llegado a temas electorales. ¿Era el responsable electoral del Partido Popular? Creo que sí, creo recordar que sí, no lo sé seguro, pero vamos, creo que sí. Entonces ustedes eran parejas, quiero decir, estaban casados, no se habían todavía ni separado ni divorciado, convivían juntos, ¿no? Bueno, supongo que no sé a qué año se refiere porque él estuvo de secretaria electoral del Partido Popular. 2003-2004, los años en los que usted estuvo de coordinadora de organización del Partido Popular, a eso me estoy refiriendo. Seguíamos viviendo juntos. Seguían viviendo juntos. No había ningún tipo de intercambio de información con el responsable del área electoral del Partido Popular. Quiero decir, su marido no le comentaba ninguna incidencia o la evolución, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, en el año 2003 él aspiraba a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, ¿no? Por lo tanto, estaba directamente interesado en el funcionamiento de todo el régimen electoral para esa anualidad del año 2003. No hubo ningún tipo de comentario, no le comentaba nada acerca de financiación, acerca de dónde provenían los fondos de la campaña, de cuántos fondos disponía el Partido Popular para atender esa campaña electoral o de cuántos fondos disponía él para atender a la campaña electoral en el ayuntamiento de Pozuelo. Mire, absolutamente nunca, por varios motivos. Uno, porque yo, primero, no voy a desvelar mis conversaciones privadas en mi casa, pero mi vida privada, se lo he dicho, es mi vida privada y no voy a hablar. Y jamás hablo de trabajo en mi vida privada, porque separo bien, más que nada, porque tengo tres hijos, que te ocupan mucho tiempo. Y usted sabe, porque no sé cuánto tiempo lleva en política, pero sí lleva mucho, que la actividad política te ocupa todas las horas del día y muchas más. El poco tiempo libre que me queda siempre lo he dedicado a mis hijos y absolutamente nada más. Por tanto, no me iba a poner a hablar de esas cuestiones en el ámbito familiar. En cuanto al ámbito de trabajo, pues probablemente, con total seguridad, he trabajado con él, porque él lleva buen área. Pero siempre he separado muchísimo mi vida personal de mi vida profesional, como debe ser. Y, en todo caso, él jamás ha dependido de mí, porque yo nunca he sido visitaria de organización o de electoral cuando él era secretario de electoral. Por tanto, desconozco todas esas cuestiones, porque no eran mi responsabilidad y, por tanto, no tenía por qué llevarlas adelante. ¿Siguió usted la campaña electoral que hizo su marido, su entonces marido, para el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón? Pues ya le digo que no, porque yo estaba dedicada a la coordinación sectorial del partido y estaba dedicada a hacer otros actos. Y, por tanto, si estaba en la campaña nacional, difícilmente… Y la campaña nacional incluye también la campaña de los 7.000 municipios que hay en toda España. Estaba dedicada a todos los municipios de toda España. Yo no trabajo para mi exmarido. Nunca he trabajado para él. Y iba a decir nunca trabajaré. Yo tengo mi profesión. Me dedico a la política por vocación. Lo decidí desde que tenía 18 años, que decidí estudiar ciencias políticas para hacerlo. Y, desde entonces, trabajo en un partido político y con un cometido y una responsabilidad. Y cumplo mi responsabilidad. Luego ya está el ámbito privado, que, como le he dicho, no voy a hablar de él, porque nunca lo he hecho y no lo voy a hacer a partir de ahora tampoco. En el ámbito de mi responsabilidad no estaba el seguimiento de las elecciones municipales de ninguno de los 7.000 municipios de España. Y, por tanto, desconozco cómo se hizo esa campaña electoral. Ustedes en ese momento vivían ya en Pozuelo de Alarcón, ¿no? Sí, viví en Pozuelo de Alarcón desde que volví de Valladolid. Por lo tanto, resultaba importante quién pudiese finalmente ser elegido alcalde de Pozuelo, siendo el candidato del Partido Popular Jesús Sepúlveda, que era la persona con la que usted compartía toda su vida. Y, además, criaban en común esos tres hijos que formaban parte o que prácticamente absorbían todo su tiempo libre, sin capacidad ninguna de que dos personas que se dedicaban activamente a la política desde tiempos lejanos no hiciesen el más mínimo comentario acerca de cómo podía ir el proceso preelectoral en el ayuntamiento de Pozuelo, en donde una de las partes de esa pareja estaba jugando el futuro político. Y me sorprende enormemente que no hubiese nunca ninguna transmisión de información, porque, no sé, me sorprende que no tuviese usted la curiosidad de saber exactamente a cuánto ascendía el presupuesto de la campaña electoral de Jesús Sepúlveda a la alcaldía de Pozuelo, o este tipo de detalles, o no le llamase la atención. Bueno, pues digamos que una sobreabundancia de publicidad respecto a los candidatos de otros partidos, porque, se lo digo porque en la sentencia de Gürtel consta claramente que Jesús Sepúlveda, quien entonces era su marido, acudió dopado a las elecciones de 2003 al ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. De ahí que me sorprenda que entre dos políticos de profesión, porque en el fondo en ese momento la política era su profesión, no se intercambiase información acerca de, digamos que, bueno, de los detalles de esa campaña electoral del año 2003. Mire, se lo he dicho y se lo repito, y yo no sé si usted no ha tenido muchas relaciones de pareja o no ha tenido muchas responsabilidades en un partido. Le digo, las relaciones de mi pareja no las voy a comentar, y los contenidos de las conversaciones que haya podido tener en privado tampoco. Y los separo radicalmente, y además no volveré a contestarle a ese tema, porque le he dicho que eso es tema familiar, no voy a mencionarlo por respeto a mí y por respeto a mis hijos. Por tanto, no voy a mencionar nada del tema que tenga que ver con ayuda privada ni con la relación que yo tuviera a nivel privado. En segundo lugar, a nivel de relación profesional, un partido político lo que hace es ganar votos y ganar elecciones. ¿Para qué? Para que el candidato… Es mi modo de pensar, que a lo mejor usted no lo comparte. ¿Para que el candidato tenga su futuro profesional resuelto? Pues no. ¿Para mejorar la vida de los ciudadanos de cada municipio? Pues sí. Entonces, yo he podido saber que el ayuntamiento de Pozuelo, supongo que no, porque entre 7.000 municipios en España, lógicamente la dirección nacional, y yo estaba en la dirección nacional, nunca en la regional, no sabíamos cómo iba la evolución de las encuestas o similar de cada uno de los municipios. Pero probablemente sí he sabido que el municipio, las encuestas que hubieran hecho, si se hicieron, pues iría bien o iría mal o iría regular. Lo importante es que queremos que ganen todos los municipios de España, no por el hecho de que fuera mi exmarido el que se presentara, sino por el hecho de que era el PP el que se presentaba a las elecciones. Y yo creo que es importante que gane el PP, y no por afán de poder, sino porque creo que cuando el PP gobierna, mejora la vida de los ciudadanos. Y ese era mi único cometido, mi responsabilidad. ¿Y por qué se lo digo? Porque mi profesión, si esto se llama profesión, que no lo sé, y ahora hay un debate muy importante sobre esa cuestión, era mi vocación. Y mi vocación no era por afán de poder, que todo el que me conoce sabe que nunca lo he tenido. Todo el que me conoce, incluso el que no está aquí, sabe que nunca lo he tenido. Nunca. Era mi afán porque creo en el proyecto que estaba defendiendo en ese momento. Ahora no lo estoy porque estoy fuera de la vida política. Y creo en ese proyecto porque creo que es positivo para los ciudadanos. Si no lo creyera así, o fuera afán personal, no estaría en política, ni hubiera estado desde el principio, porque entré jovencita y con mucha ilusión. Sigo, ya no soy jovencita, pero sigo teniendo mucha ilusión y ya no estoy en la vida política. Pero ya le digo, jamás me he preocupado por el bienestar solo de una persona, sino de lo que significa el conjunto de los ciudadanos. Se lo digo porque lo siento y lo lamento, pero es que su vida personal y familiar está recogida en los hechos probados de la sentencia de Gürtel. Sí, sí, me va a perdonar, señora Mato. Sí, sí. Mire, le voy a leer un párrafo para que vea usted que su vida familiar y su vida personal está recogida en los hechos probados. Esto no son... El otro día, la señora María Dolores de Cospedal nos intentaba convencer que los hechos probados de una sentencia son opiniones de los jueces. Si quiere, se lo pregunta a la presidenta, a quien hoy preside la comisión, para que le comente que los hechos probados son el resultado de la actividad probatoria que se ha hecho durante el juicio. No son opiniones de los jueces, ni muchísimo menos. Y mire usted, hay párrafos en la sentencia de Gürtel que hablan de su vida familiar. Por ejemplo, mediante el inflado de precios, cito literalmente la sentencia, que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público. Eso significa enriquecimiento personal, que a lo mejor usted no lo ha perseguido, pero quien compartía la vida con usted en ese momento, en ese momento que cita la sentencia, sí se dedicaba al enriquecimiento personal a través de la actividad política. O bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, entre ellos quien compartía la vida con usted en la finca en Pozuelo de Alarcón. Que recibían cantidades... Vivían ustedes en la finca. Perdón, vivían en la finca yo. Vale. Me reformatizaba, porque ustedes no saben nada de mi vida. Y de ellos no voy a hablar, pero yo nunca he vivido en la finca. Muy bien. Que recibían cantidades de dinero metálico, pero también mediante otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esa trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etcétera, de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares. Su vida privada sale recogida en la sentencia de Gürtel, aunque usted niegue la evidencia. Por lo tanto, es importante preguntarle por su vida privada. Necesariamente es importante preguntarle por cómo usted no preguntaba el origen de diversos automóviles de lujo que aparecían en el garaje de su chalet. Mire usted, ya que alude usted a mi vida privada y a mi vida particular, si mañana mi pareja apareciera con un Jaguar en mi casa, no le quepa la menor duda de que le preguntaría de dónde ha salido. Porque yo no estoy acostumbrado a tener Jaguars en el garaje. A lo mejor usted sí. A lo mejor también está usted acostumbrada a tener todoterrenos de alta gama en el garaje y no preguntar de dónde han salido. Si yo me encontrase en esa situación, y somos una pareja que trabajamos los dos también, y somos funcionarios y tenemos una calidad de vida importante, preguntaría, oye, ¿de dónde ha salido este todoterreno? No habíamos hablado de comprarnos. Pero, sin embargo, usted no se sorprendió ante la aparición de vehículos de lujo, vehículos de lujo que también están recogidos en la sentencia. Del caso Gürtel, como sobornos pagados a quien compartía en ese momento su vida personal. Por lo tanto, sáqueme de mi estupor ante esta falta de comunicación en esa pareja que no le llevaba ni a preguntar de dónde salían esos vehículos de alta gama. Y no le digo ya viajes, viajes familiares. En los hechos probados de la sentencia se cita algún viaje familiar suyo si es la compañía de Jesús Sepúlveda. Concretamente, hablan de un viaje a Disneyland París, en donde fue usted con uno de sus hijos, aunque fue pagado por el Grupo Correa, que fue pagado por Pasadena Viajes. Y, sin embargo, le tengo que preguntar por su vida personal. Claro que le tengo que preguntar por su vida personal. Porque su vida personal está en los hechos probados de Gürtel. Aunque usted diga lo contrario. Por lo tanto, yo le pregunto, ¿no se asombraba usted de cómo, de alguna manera, aparecían en su vida artículos de lujo que no se habrían conversado o no se había hablado de adquirir entre usted y quien en ese momento compartía la vida con usted? Mire, muchísimas gracias. Por mucho que grite más, no va a hacer más enfasiz a las palabras que son más duras. Estoy acercándome al micrófono, pero no estoy gritando. Desde aquí se oye un poquito fuerte. Bueno, pues lo siento, lo lamento. Yo no tengo ese tono de voz tan moderado y tan pausado que tiene usted, pero no estoy gritando. Estoy acercándome al micrófono, simplemente. A partir de ahora me alejaré para que no le moleste. No se preocupe. Mire, la primera sentencia de Gürtel, que, como le he dicho, no es una sentencia definitiva y el Estado de Derecho permite que se recurra. Por tanto, yo soy muy partidaria siempre de la presidencia de inocencia hasta que haya una sentencia firme y ahí lo dejo. Creo que hay que dejar trabajar a los jueces. Dice varias cosas. Yo sé que a usted le gusta decir lo que quiere decir respecto a mí, pero respecto a mí, esa sentencia, en la cual no he estado imputada, por tanto, no me han juzgado ni me han condenado porque nunca me ha juzgado nadie. Perdón, un matiz. Sí la han juzgado y sí la han condenado. No como responsable penal, pero la han juzgado usted como responsable o partícipe a título lucrativo y está usted condenada como partícipe a título lucrativo y, si quiere, le leo la sentencia de Gürtel, porque es que se empeñan ustedes en negar lo que está puesto en la sentencia de Gürtel. Usted está juzgada y condenada en Gürtel como responsable o como partícipe a título lucrativo, pero esas dos palabras se pueden utilizar con toda pureza jurídica. Ya se lo garantizo. Mire, yo no soy jurista, o sea, que no le voy a inventar la palabra. Yo sí. Por eso le he dicho que si usted no es, no le voy a inventar la palabra. Lo que sí es que le digo que a mí jamás me han imputado, jamás me han imputado, jamás me han acusado de ningún delito y lo único que se me sigue es una responsabilidad civil a título lucrativo, que usted sabe perfectamente qué significa, exige el absoluto desconocimiento de los hechos. No lo digo yo. O sea, no me diga usted, es que usted no se enteraba. Bueno, es que los jueces dicen que yo tenía absoluto desconocimiento de eso y, por tanto, me imponen una, no sé cómo llamarlo, una responsabilidad civil de una cifra, que es una cifra, pues, alta, pero no comparable con algunas otras cosas que han debido que devolver a unas universidades, que eran unas cifras mucho mayores y otra serie de cuestiones, ¿no? Por tanto, primero lo que le voy a decir, mire usted lo que le voy a decir. Si un juez considera que, aun sin saberlo, como es el caso, yo me he beneficiado de un solo euro, la primera que quiere devolverlo soy yo y por eso lo puse el dinero el primer día. Ahora bien, le digo, creo que eso no es así, porque yo siempre, siempre, siempre me he hecho cargo de todos los gastos familiares que me correspondían. Por tanto, si los gastos familiares a los que usted se refiere, que no son gastos extraordinarios, si no son gastos corrientes de una familia que tiene que viajar, porque el resto de la familia está fuera de otras provincias y es siempre por España, una de las partes no la ha pagado, no es mi responsabilidad ni yo tengo que asumirla, porque yo sí he asumido mi responsabilidad. Y creo que el que tiene que rendir cuentas es la parte en la que está siendo juzgada. Si me permite la sentencia, ¿sabe usted en 1.700 folios cuántos párrafos me dedica a mi persona? Sí, lo tengo aquí, lo tengo fotografiado. Le dedica dos folios. No, me dedica un folio y medio y son cinco párrafos. Exactamente, 1.700, cinco párrafos. Sí, sí. Por tanto, le digo que no... Y, como le digo, como partícipe a título lucrativo, que suena fatal, porque a mí cuando me lo dijeron me sonó fatal, pero luego cuando me lo explicaron me dijeron, Ana, lo que están diciendo es que tú no tienes nada que ver con eso, ni has sido cómplice, ni conocías, ni ha tenido ninguna participación, porque si no, estarías imputada, sentada y te juzgarían. Y como no ha sido así, pues todo lo depende de lo que él haya hecho. Usted me dice que una persona se ha enriquecido personalmente. Yo lo desconozco, como le digo, la presunción de inocencia para mí es importante. ¿No ha salido usted la sentencia de Gürtel? Bueno, yo le digo que... Bueno, si salió usted la sentencia de Gürtel... Yo le digo que el Estado de Derecho permite la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia final y hoy por hoy no la hay y hasta lo que sé, muchos de los que están en la sentencia han recurrido y, por tanto, habrá que esperar. Y, segundo, no me pregunte a mí por lo que ha hecho otra persona. Pregúnteme por lo que haya hecho yo. Porque yo no sé lo que haya hecho otra persona. No sé lo que haya hecho otra persona. Dice, es que usted tenía que haberlo sabido. Pues a lo mejor tenía que haberlo sabido, pero no sé. ¿Por qué? Porque los gastos de los que, en teoría, yo me he beneficiado eran gastos que le correspondían a él. Y usted dice, yo si voy a hacer la compra para toda la semana, no llego a la factura y superviso la factura y digo, mira, esta es la factura y lo he sacado de mi cuenta de número no sé cuánto, no sé qué, porque doy por hecho que tenía dinero suficiente para pagar esa factura. Y doy por hecho que tenía dinero suficiente para parar el viaje cuando vamos de vacaciones a nuestra ciudad de vacaciones. Y, por tanto, no he preguntado, no he preguntado. ¿Qué hay que preguntarle a tu pareja o expareja todo lo que han hecho bien? Y luego le digo otra cosa. Hace 15 años, y usted sabe los años que estamos hablando, en que estoy yo separada. Por tanto, no le quiero decir nada más. Y, como le digo, de mi vida privada voy a seguir sin hablar. Muchas gracias. Perdóneme, señor Illanes. Les quedan dos minutos. A usted y a la... No sé, no me ha contestado a usted si no le preguntó por el Jaguar y por el Run Rover, pero, bueno, veo que no, que eran ustedes una sociedad de gananciales realmente peculiar. Verá, señora Mato, aquí hemos tenido oportunidad de escuchar en sucesivas comparecencias cómo el Partido Popular en determinados territorios ha ido dopado a todos los procesos electorales comprendidos entre el año 2003 y el año 2015. usted fue directora de campaña en el año 2011. Como directora de campaña controlaba qué dinero se empleaba para esa campaña del año 2011 en el territorio nacional o esto era un poco como su pareja. Se ocupaban otros y a usted no le preocupaba nada. Pregunto. Sí, sí. Como directora de campaña mi ocupación era la parte política de la campaña. En el comité de campaña hay un tesorero y un gerente de campaña que son los encargas de los temas económicos y administrativos y financieros y, por tanto, aunque me gustaría ayudarle, no lo puedo ayudar porque no era mi competencia y, por tanto, yo me dedicaba a mi responsabilidad, es decir, a preparar el programa electoral, a ver cuál será el lema de campaña, a ver qué asuntos eran más importantes, a buscar cuáles provincias son prioritarias para trabajar más en ellas, a buscar candidatos, son los mejores candidatos en todos los sitios. Esa era mi responsabilidad y, de verdad, que a lo mejor es que no doy para más, pero, ciertamente, no me daba tiempo a nada más y, sobre todo, porque había otras personas que se ocupaban de la parte económica y, como le he dicho, los estatutos de nuestro partido fijan muy claramente, delimitan muy claramente la responsabilidad de cada cual. Por un lado, responsabilidades políticas y, por otro lado, responsabilidades económicas. Sí, pero para programar todo eso que nos ha dicho usted, que, sin duda, es un trabajo improbo, tendría usted que saber exactamente con qué dinero se contaba para financiar toda esa campaña. El problema es que, vamos a ver, normalmente, o, por lo menos, hemos escuchado que en esas campañas se utilizaba dinero que no era o que, bueno, que superaba ampliamente el presupuesto fijado por el Partido Popular y que venía, pues, de donaciones de empresarios que habían recibido trato de favor desde las distintas administraciones. Algo, por cierto, que hacía mucho esa persona... Señor Jan, se me quiere acabando. Bueno, sí, pero déjeme terminar la pregunta. No me corte a mitad de la pregunta, señora presidenta, por lo que... Se lo ruego. Sí, bueno, pero no me corte a mitad de la pregunta. Se lo rogaría. Insisto, esta persona con la que usted hace 15 años que está separada pero que, entonces, estaba casada, bueno, pues, hizo utilización de esos fondos que provenían de cantidades que se habían ingresado a raíz de los contratos que había hecho como responsable de la Administración local. Por lo tanto, me sorprende enormemente que la parte política de las elecciones y la parte financiera de las elecciones sean dos compartimentos estancos entre los que no hay ninguna comunicación. Venió a creer que no supiera usted con qué presupuesto contaba el Partido Popular para acometer la campaña electoral del año 2011, señora Mato. Muchísimas gracias. Mire, usted trata de confundir todo. Me acaba de decir y es verdad que yo he dirigido la campaña del 2011 y a continuación me dice su marido fue dopado a las elecciones. Bueno, en el 2011, como le he dicho, llevo 15 años separada. En el 2011 al 2018 no han pasado 15 años, es mucho más. Es más, cuando estamos en la época en la que estamos hablando aquí de la sentencia ya estábamos en ese proceso. Por tanto, estamos hablando del pasado, no del 2011 que también es pasado pero más reciente en el único que yo he asumido a la dirección de la campaña electoral. El presupuesto de la campaña, hasta lo que yo sé, es un presupuesto tasado y que luego se controla con el tribunal de cuentas que le presenta el tesorero en el comité ejecutivo y es el que hay. Lo tienen dentro de los partidos su límite conforme a los ingresos, que los ingresos del partido vienen por las cotas de los militantes, unas donaciones a determinado límite que están permitidas, que no sé cuál es el límite porque lo desconozco y luego también porque es de financiación pública por los votos, los escaños que has conseguido a lo largo del tiempo y hay un tope de financiación y se presenta al tribunal de cuentas y el tribunal de cuentas, hasta lo que yo sé, siempre ha dicho que las cuentas del Partido Popular han sido correctas. Por tanto, yo no voy a desdecir al tribunal de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Compracente. Muchas gracias, señor Llanes. Ahora seguimos por el turno de grupos que no ha solicitado.